El tranvía de Jaén va a salir a licitación pública. Así lo ha acordado el Ayuntamiento de la capital jienense porque entiende que las arcas del consistorio no pueden soportar el déficit que podría generar la puesta en marcha de este servicio. Por su parte, desde el PSOE municipal no se entiende esta medida y se recuerda que hay otras capitales andaluzas en las que el tranvía está funcionando a pesar del déficit. Se cumplieron sus pronósticos, dicen desde el Partido Popular de Jaén. Definitivamente el tranvía saldrá a concurso público. Ni al Ayuntamiento ni a la empresa que ha realizado la auditoría de rentabilidad Ferrocarriles de Cataluña les salen las cuentas. Los datos marcan un gasto anual de 5 millones de euros. Si el billete costara al viajero solo un euro exigencia del Ayuntamiento las arcas municipales tendrían que asumir un déficit de 4 millones de euros al año una cifra imposible según el alcalde. El Ayuntamiento de Jaén, bajo ningún concepto que no puede ni pagar las nóminas puede ahora, en este capricho político, poner encima de la mesa 5 millones de euros al año. Que se obtiene un millón de euros de ingresos, 4 millones de euros al año. El PSOE no entiende cómo Jaén se resiste a ponerlo en marcha mientras que otras capitales andaluzas regidas por el PP con el mismo déficit sí lo explotan. Lo que quiere para Sevilla, lo que exige en Granada por lo que se pelean en Málaga en Jaén, sin embargo, que puede ser una realidad no lo quiere. Verán, lo mismo de deficitario que hay en Sevilla, en Málaga o en Granada es en Jaén. Absolutamente igual. El PSOE advierte de la demonización que el Partido Popular lleva haciendo del tranvía desde hace ya más de dos años y añade que con estos malos datos económicos aireados a bombo y platillo ¿quién se querrá quedar con el servicio? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.